Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes, mi querida familia cibernauta, dependiendo del momento y el lugar donde me hacen favor escucharme. Una vez más aquí en este su programa canal didáctico, doctora Julia Sainz, donde tratamos de desarrollar y analizar temas importantes en materia penal, de los cuales debe la ciudadanía entera estar al tanto, pero especialmente este es un canal que yo dedico a todos los estudiantes de la carrera de derecho penal, la carrera, perdón, de licenciatura en derecho, también los que estudian licenciatura en ciencias políticas y enfocado a la materia de derecho penal. Yo quiero darle la más cordial bienvenida a todos aquellos cibernautas que me hacen favor de verme hoy por primera vez, invitarlos a que se suscriban a este canal, le den like. Los que ya se han suscrito, que mantengan su suscripción y de igual manera denle like al video y compartan si les gusta. Siempre me gusta saludar a todas estas personas que me hacen favor de escucharme, de verme. Hay unos que me dejan comentarios hermosos, otros no tan halagadores, pero también los agradezco porque reafirman una vez más que existe un problema de extremismo violento y de violencia que genera figuras delictivas, que genera un ambiente áspero, ríspido entre las personas. Siempre extiendo un cordial y cariñoso saludo a todos mis estudiantes estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, estudiantes de la UNACHI en Brasil, a mis queridos estudiantes de la Universidad Federal do Rio Grande do Sul, en Porto Alegre, a los estudiantes de mi segunda patria, México. Mando cordial saludo a Ecuador, a Bolivia, a Perú, a Chile, a Argentina, a todo el mismo centroamericano, a esa población latina de Estados Unidos. Siempre les digo que si he pasado por alto alguno y no lo he mencionado, sepan que lo llevo en lo más profundo de mi corazón, de mi espíritu, de mi alma. Dicho esto, hoy yo quisiera que conversáramos un poquito, permítanme compartirle pantalla, sobre dos temas que están ocasionando fuertes, fuertes, fuertes problemas a nivel de Panamá, un momentito por favor, y siento que a nivel del mundo entero. Yo siempre les señalo que en el diario del siglo, en la República de Panamá, un diario digital e impreso, pero yo tengo la columna de opinión en el siglo digital, sale todos los sábados, y se llama consultorio jurídico. Y yo quiero hoy traer a colación dos temas que guardan una relación directa, y en esta ocasión también quiero que analicemos algunos de los mensajes. Aquí hablamos del femicidio y la violencia. Este es un artículo que salió el sábado diez de julio de dos mil veintiuno, y la violencia doméstica, problemas familiar o delito, que sale el siete de agosto de dos mil diecinueve. ¿Qué pasa en ambos artículos? En ambos artículos hablamos de la violencia y lo que la violencia genera. La violencia violencia es una conducta agresiva que se aparta de los parámetros de conducta que se ciñen a lineamientos establecidos de carácter ilegal, de carácter social, cultural, económico, entendiendo dentro del aspecto cultural, el aspecto religioso. Es decir, las personas entienden que debemos tener una convivencia pacífica. El famoso filósofo Voltaire José María Aragüet decía, no estoy de acuerdo con lo que dices, pero daría hasta la última gota de sangre que corre por mis venas. Bueno, este pedacito lo puse yo, pero daría hasta mi vida, dijo Voltaire, por defender el derecho que tienes de decir lo que piensas. Este es un pensamiento que nos señala. Vamos a estar en desacuerdo muchas veces, pero debemos respetar las diferentes opiniones que los demás tienen sobre un tema. Porque así como yo tengo el derecho de emitir mi opinión, así el otro también tiene el derecho de emitir mi opinión que puede ser contraria a la mía o puede secundar mi opinión. Entonces, cuando no hay tolerancia, cuando no hay tolerancia hay violencia. La violencia genera violencia. La violencia es una causa directa directa de la comisión de figuras delictiva. Ahora, hay que analizar un poco cuál es el origen de esa violencia. Si son aspectos que tienen que ver con la salud de ese individuo, que puede ser la salud física, la salud mental o la salud social, entendiendo por salud social, la proyección, la imagen que la sociedad tiene de ese individuo. Partiendo de esa premisa, nosotros también tenemos que entender que la violencia violencia tiene una connotación sistemica. Es decir, la conducta, entendiéndola como un comportamiento que el propio sistema lo genera y el individuo lo continúa. ¿Por qué? Porque el individuo no está satisfecho consigo mismo. No está satisfecho a lo mejor con su físico, con su personalidad, con la forma, con la vida que le tocó vivir. Está inconforme porque siente que a otros la vida le ha ofrecido un sinnúmero de oportunidades, en cambio a él no. Fíjese todo lo que implica la violencia. Es un nivel de insatisfacción con la realidad que el individuo enfrenta. Y usted puede decir, pero bueno, doctora, pero ¿este es un conversatorio de penal o es un conversatorio de psicología? Es un conversatorio de penal. Pero recuerde usted, y no olvide lo que le voy a decir en este momento, en el derecho penal se analizan las pasiones humanas, las pasiones del individuo. Porque tenemos que entender por qué el hombre delinque para poderle aplicar una sanción. Porque recuerde usted que hoy día la sanción no solamente tiene como finalidad la retribución por haber cometido un hecho delictivo, un hecho punible, un delito, sino que además de reprimir, además de prevenir, también tiene como finalidad brindarle una oportunidad a ese individuo que comete un delito de reeducarlo, readaptarlo y convertirlo en un ente funcional, un ente positivo de cambio en la sociedad. Fíjese todo lo que implica la violencia. Ese entorno de violencia que es agresividad, que es agresividad, que es actuar sin respeto a los derechos humanos y sobre todo a la dignidad del individuo como ser humano, es transgredir la tolerancia. Genera muchos problemas, problemas de índole familiar que van a tener connotaciones penales. Y la comisión directa de figuras delictivas. Yo tengo aquí, por ejemplo, dos temas. Uno lleva por título violencia doméstica, problema familiar o delito. Y otro lleva por título el femicidio y la violencia doméstica. La violencia doméstica, que es ocasionada por actos violentos. La violencia doméstica, que es en la mayoría de las ocasiones producto de una violencia de género, en la cual la víctima principal siempre es la mujer o los adultos mayores o los menores de edad, puede conducir a un femicidio que es una muerte violenta de una mujer y que ésta se da en relaciones desiguales de poder. Mire lo que dice este artículo de opinión. En la cultura de los pueblos latinoamericanos, permítame leerse para que lo analicemos, que lo puede buscar luego. En la cultura de los pueblos latinoamericanos, nuestros abuelos tenían por costumbre decir que los problemas de la familia solamente se resolvían en familia y que la familia y que de la familia no se hablaba. Sin embargo, en la actualidad, esta visión ha cambiado un poco, ya que muchas veces son los juzgados y tribunales de familia quienes se ocupan de dar solución a problemas que se originan en el núcleo familiar y que están vinculados a aspectos que forman parte de la intimidad de ese grupo. Este es el caso del delito de violencia doméstica o violencia intrafamiliar. En Panamá, porque aquí hay muchos jóvenes y un fluido auditorio que no es panameño, en el Código Penal Panameño, la violencia doméstica está contemplada en el título quinto que habla de los delitos contra el orden jurídico familiar y el estado civil. En los artículos 200 y 201, quiere decir que cuando se incurre en Panamá y el delito de violencia doméstica, el viejo jurídico afectado en la familia, aparte de la vida, aparte de la integridad sexu, en la integridad, perdón, física, discúlpenme, dice acá. Esta es una figura delictiva que afecta al orden jurídico familiar, puesto que consiste en actos que realizados en forma continua o de manera eventual, pero reiterativa, ocasionan un grave perjuicio que puede ser de carácter psicológico, patrimonial o físico entre los integrantes de la familia. Es decir, el agente de esta conducta ilícita es un miembro de la familia con cuya víctima le unen lazos de parentesco, entendiendo como los miembros, el matrimonio, unión de hecho, personas que tienen un hijo en común, los hijos de las parejas que vivan o no con ellos, el parentesco cercano, entre el cuarto grado de consanguinidad o segundo afinidad, adopción, personas que tengan una relación de pareja estable, con intención de permanencia, aunque no haya cumplido cinco años. Dentro de las principales características de este delito, tenemos la siguiente, el agente y la víctima son parientes entre sí. Hay una relación de desigualdad de poder entre víctima y agente que trae como consecuencia que el primero no pueda salir del círculo de violencia que genera este tipo de conducta y la afectación de la estructura del núcleo familiar. Por último, puede constituir violencia doméstica el que un esposo obligue a una esposa a hipotecar una finca que ella obtuvo con violencia familiar, con la finalidad que le ayude a cubrir compromisos económicos adquiridos a título personal por parte de él. Fíjese que aquí estamos viendo varios aspectos de la violencia doméstica. El concepto, características de la violencia doméstica tiene que ser conductas que se den de forma reiterativas relacionadas entre sí, quiere decir que es un delito sistemático. El delito de violencia doméstica es un delito sistemático, tiene que darse en reiteradas ocasiones, no puede ser un hecho aislado y esto lo he comentado en programas anteriores. Y el otro requisito es que debe existir entre la víctima y el victimario una relación de parente. Y siempre repito que en materia penal en Panamá, y esto lo dije en programas anteriores, a los esposos se les considera parientes desde el punto de vista del derecho penal, desde el punto de vista del derecho civil, se consideran un truco común que generan familia. Pero fíjese usted que yo quiero en esta ocasión que veamos los comentarios, algunos comentarios que emiten las personas. Aquí habla una persona que en realidad parte de la responsabilidad de que existan casos de violencia doméstica la tiene la formación que se le dan a esos jóvenes, a esos niños, a esas personas. Y quién es el que forma principalmente la mujer. Entonces, en la mayoría de los casos hay que ver qué modelo de padre, qué modelo de madre ha tenido ese hombre o esa mujer. Porque este problema de violencia doméstica no solamente es del hombre hacia la mujer, también hay de la mujer hacia el hombre, que es más enfático del hombre hacia la mujer. Y entonces vienen aquí comentarios violentos que ellos llevan impreso una forma de violencia. Me están indicando que no hay tolerancia hacia las opiniones de terceros, que es una forma de violencia. Me están indicando patrones de comportamiento y de conducta de la persona que emite el comentario. Me están indicando extremismo violento por parte de esa persona. Fíjense. Explican, por ejemplo. Dicen, por ejemplo. Ja, ja, ja. Salió la vieja fea en Arizona, loca evangélica feminazi. Bueno, qué pena que algunas personas no quieran leer las realidades. Nadie tiene la culpa de que usted haya sido una mujer maltratada por 10 años y que por temas económicos, ya que su marido la mantenía jamás denunció. Usted solo es la culpable. O sea, van, la persona va inmediatamente emitiendo conceptos violentos o documentarios violentos que desconocen totalmente. Fíjese acá. Señala. También le enseñan a las hijas que deben sacarle lo máximo el dinero a sus paredes, a sus parejas. Búscate un viejo. Y así, estos son comentarios altamente misógenos que implican violencia hacia la mujer. Esta es una forma de violencia indirecta. Quiere decir que estas personas son maltratadores en potencia. Esto me está definiendo el perfil de un maltratador. El femicidio y la violencia. Esta persona con este perfil al contraer matrimonio va a maltratar a su pareja. Porque considera que si usted le habla y le dice que es un ser humano que debe respetar su dignidad como mujer, como persona, va a pensar que la mujer no está cumpliendo con su rol de esposa esclava. Fíjese hasta qué punto vamos. Y me imagino que luego que yo cuelgue este video van a estar la gente diciendo cuánta ponchera se les ocurra, pero hay que hacer campaña de concienciación. La mujer debe entender que merece respeto porque es un ser creado por Dios para compañía del hombre, no para esclava del hombre porque eso genera violencia y incurre en violencia doméstica. Recuerde que la violencia doméstica puede ser por agresión física, psicológica o patrimonial. El femicidio y la violencia producto de una violencia doméstica que es en su gran mayoría causada por violencia de género. Ella puede traer como resultado la muerte de la mujer o la muerte del hombre. Y si es la muerte de la mujer va a recibir el nombre de femicidio y si es la muerte del hombre de androxidio. Dice, me decía un lector, pero doctora, no importa, sea como sea, es homicidio. Sí, pero hay una diferencia entre ambos. Mire, solamente el conocimiento nos hará libre porque el conocimiento nos va a permitir visualizar el problema desde otros puntos de vista de diferentes enfoques, poder tomar decisiones por nosotros mismos. Acá hay el femicidio y la violencia. Yo le explico lo siguiente. En días pasados me preguntaban con insistencia sobre diferentes situaciones que habían estado publicando los distintos medios de comunicación en el país sobre acontecimientos de diversas naturalezas en los cuales había estado involucradas mujeres. Y la pregunta siempre es la misma. ¿Qué es esto, femicidio? ¿En este caso es víctima la mujer? ¿Qué se puede hacer para ayudar a la mujer? Esperando tener como respuesta si estamos ante la presencia del femicidio o estamos ante la presencia de una violencia de género. Sin embargo, cuando me escuchan decir que no, pareciera que la persona sufre una gran desilusión. Es por ello importante considerar como principal ayuda a la mujer panameña y del mundo entero, mire aquí esta parte, el informarla y capacitarla en materia de sus derechos, deberes y las principales normas jurídicas del país, entre las cuales podemos mencionar la constitución política de Panamá y el código penal. toda persona debe partir de la premisa que todo ser humano posee derechos y deberes establecidos legalmente y además debemos entender las diferentes clases de consecuencias jurídicas derivadas de nuestro comportamiento independientemente de nuestra pertenencia de género. Por favor, no pretendamos que solamente por ser mujeres podemos llevar a cabo conductas que afectan a los intereses de tercero. Piense ustedes, nosotros por ser mujeres no podemos incurrir en actos de violencia porque entonces la violencia de género que también puede ser víctima el varón eso nos va a venir como un boomerang porque toda esa lucha que estamos haciendo las mujeres por el rescate de nuestros derechos se dan por tierra es decir fracasan nosotros tenemos que tener conciencia y nosotros tenemos que estar conscientes que nuestra posición de desventaja producto de relaciones desiguales de poder este carácter generacional donde se nos ha limitado o impedido que estemos en igualdad de derechos y de oportunidades tuvimos que luchar para que se nos permitiera el derecho al voto tuvimos que luchar para que se nos diera el derecho al trabajo en igualdad de condiciones es decir si yo trabajo ocho horas en un empleo que también lo hace el varón yo merezco mi paga igual merezco mis también los propios derechos correspondientes a salud a seguridad social esto no quiere hablar o esto no quiere decir o esto no trata de posturas feministas esto trata de posturas para defender los derechos humanos mínimos a los cuales toda persona tiene derecho la vida la salud la educación el trabajo la recreación porque la mujer es un ser humano pero eso no le da patente de corso para que la mujer abuse del varón porque estaría incurriendo en violencia de género violencia con perspectiva de género mire lo que sale aquí fíjese yo quiero que veamos lo que escribe aquí esa señora sabrá que muchas mujeres le gustan los criminales los chacalitos los maltratadores mire este comentario aquí entonces me pregunto ¿por qué existen personas que consideran la posibilidad que a la mujer le guste el maltrato o la mala vida o dicho en otras palabras les guste ser víctima de violencia esa persona que tiene esa concepción tenemos tenemos que que analizar cuál es la estructura familiar cuáles fueron los modelos que vieron en el padre y la madre es producto que provenga de hogares violentados y que en realidad lo que están manifestando es un rencor hacia la mujer que no defiende los derechos no defiende sus derechos porque es probable que tuviera un padre sumisas que sucede que puede llegar a suceder cuando se está dentro del círculo de violencia no salir porque cuando se está dentro del dentro del círculo de la violencia la víctima llega a excusar a su agresor porque llega un momento en que el agresor cuando el coraje baja conversa con su víctima y le explica su conducta entonces la víctima dice mira es cierto ahora que lo analizamos veo el punto y yo soy culpable y continúa el círculo de la violencia en programas anteriores puse ejemplos y estuve hablando sobre este tema que es un problema de naturaleza social que debe formar parte de la política criminal de estado ¿por qué? porque se afecta a la familia la violencia que genera violencia doméstica y que puede traer como resultado el femicidio afecta la estructura de la familia la familia es la base del matrimonio y el matrimonio el fundamento legal de la sociedad y sin sociedad no hay estado yo quería hacer hoy este video corto a manera de reflexión los invito a que lean los artículos y los compare y fíjense casi dos años de diferencia y seguimos con el mismo tema porque la comisión las estadísticas y vamos a hacer programas estadísticas también las estadísticas hablan que los índices de violencia en todas sus manifestaciones se han disparado y dentro de ellos la violencia doméstica y violencia doméstica que ha generado femicidio muy bien mis queridos cibernautas yo espero y confío que la finalidad de este video de que reflexionemos un poco sobre cuál es mi postura cuál es mi posición ante el término de la violencia y qué puedo hacer yo como individuo para tratar de mitigar un poco este fenómeno haya surtido su cometido reflexione qué puede hacer usted a nivel de mujer a nivel de hombre qué puede hacer usted de manera individual para tratar de mitigar un poco estos problemas sociales porque porque aunque este problema social le afecte a la señora Z al señor X indirectamente le afecta a la sociedad y por consiguiente a usted no tenemos a veces que dejarnos las vestiduras y salir a marcha y tener carteles para poder contribuir con la solución de un problema o paliativos o estrategias de solución a un problema de manera individual si cada uno de nosotros reflexionamos qué puedo ser yo individualmente para mitigar la violencia mucho con mi conducta con mi comportamiento un cambio de conducta ser más tolerante comprensivo empezando conmigo mismo con mi entorno familiar porque no se puede ser candil de la calle y oscuridad de la casa bien mis queridos cibernautas nos despedimos hasta aquí recuerden que viene va viene pronto la segunda y tercera parte del programa de la individualización de la pena y vamos a estar debatiendo aquí discutiendo con respecto a los artículos de opinión haremos en vivo esperando que las personas se conecten para hablar al respecto dios los bendiga ricamente y los quiero mucho recuerde dele like y comparta hasta pronto chao chau